Bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Donde tu vayas te daré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso 1, 2, 3 Calypso 1, 2, 3 Calypso Te daré Calypso 1, 2, 3 Calypso 1, 2, 3 Calypso Te daré Calypso Denga, no sé de ti but I swear I've been phases Daddy daddy I know that you want it No wanna fight cause I love when we dance Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de serrón en tu boca Lota un poquito pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena